¿Se ve en el camino? No se ve, pero la verdad... 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 ¡Ahhh, esta guay! ¡Ahhh, esta guay! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, ya! ¿Estás en el pasado, Darío? ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! El día de ayer fue Año Nuevo Chino y me reganaron este sobre de una comida china en la que yo trabajo y... pues... contiene... contiene... un rochazo un rochazo no puedo sacarlo porque no... bueno, aquí está contiene... 50 dólares que... me regalaron... por trabajar ahí... por ser Año Nuevo 50 dólares que son muy buenos ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Pues... es mi primera semana aquí en San Diego... y la verdad... la he pasado sumamente aburrido... porque... no tengo internet... y... no tengo nada que hacer realmente... solamente... me levanto en la mañana... desayuno... me baño... y... me voy... me espero... horas... las mismas horas que hacía de... de... de tráfico... o... en la línea, perdón... las hago... pero... sin hacer nada... absolutamente nada... aquí en... en la casa... en el departamento... eh... esto es algo muy aburrido... pero... pues... tiene... tendrá sus ventajas... más adelante... eh... también nos se va a quedar... así... el tema del internet... eh... pienso... o pensamos... contratar internet... para poder estar conectados... nuevamente... eh... ya que... la veo como una herramienta... muy útil... una herramienta de distracción... muy útil... y... pues... me ha hecho mucha falta... eh... extraño el internet... eh... y pues... de ahí en fuera... pues... ayer fue... o... hoy... ayer para hoy... fue... año nuevo chino... y... pues... se celebró ahí... en la comida china... una... un pequeño convivio... y... nos regalaron ahí... un... unos centavillos... eh... pues... ahí se los muestro... y... y... luego... pues... no... ha... acontecido... absolutamente nada... sólo ir a comer hamburguesas... y... y... estar aburrido en la casa... muy... muy... muy aburrido... son las... 6.20 pm... y... me encuentro aquí... en el... cruzando hacia San Diego... ahora voy... de tarde... el día de hoy... me dirijo a San Diego... pero... por la tarde... no por la mañana... algo... eh... inusual... pero... esto es debido a las nuevas... a la nueva modalidad de vida... que... que llevo... y... pues... vine de visita a Tijuana... y... por eso es que... me dirijo... hacia... San Diego en la tarde... porque ya... ya... ya visité... lo que tenía que visitar... más bien... ya recogí lo que tenía que recoger... y... pues... no hay mucho que... comentarles... más que... estoy haciendo la fila... y... es muy corta... en la... tarde se... es corta... la fila... no como en las mañanas... no se va... tan... 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 corta... pero si me va a llevar como... una hora... o... 40 minutos... cruzar este pedazo... y... pues... hasta aquí... hasta ahora... son las... 6.35... me tomó... creo que... 10 minutos... cruzar hacia Estados Unidos... como aquí les puedo mostrar... y... que onda... pues... el día de hoy voy a la escuela... pero... es a la escuela de inglés... eh... ayer... el día de ayer me inscribí... y... me dijeron... que... asistiera al día de hoy... en un día... se hizo todo el trámite... que... ya ven que... había estado... queriendo acudir a otra escuela de inglés... pues... están vinculadas y... se saltaron el examen... ya que lo había realizado... el examen de colocación... en... en la otra escuela... y pues... voy caminando... porque... no está muy lejos... de donde vivo... así que... ahí les voy mostrando... eh... mi camino... y... por ejemplo... aquí... se encuentra... la primaria... de... la zona... es esta... y... aquí... muy cerca... de donde yo vivo... se encuentra... la estación del trolley... la Bayer... como les puedo mostrar... en estas tomas... pero... mi camino es para acá... y... también... muy cerca... es de mi casa... se encuentra... la biblioteca... como... puedo mostrarlo... allí... es la biblioteca... solo que... hay mucho ruido... por los carros... y... eso... no ayuda... en lo absoluto... para mostrarles... y... por allá... se encuentra... Tijuana... no sé si... alcancen a distinguir... el árbol... un avión... pero... toda esa parte... es Tijuana... Tijuana... nuevamente... no sé si... lo alcancen a apreciar... pero... se ve ahí... como... una neblina... o... es... y... he llegado... esta... es la escuela... para adultos... estos son los escalones... que debo subir... para poder... ingresar... pero... no sé si la puerta... es esta... no... por ahí... no... no es la entrada... la entrada... debe ser... por... por... ...aquel lado... pero ya subí los escalones me imagino que es por allá siguen donde están entrando los carros así el estacionamiento de la escuela hay un pasadero de carros y estoy adentro de la escuela ya encontré los baños esto es algo muy importante y aquí estoy en los baños una anomalía es que al lado del lavamanos están los migitorios o dos migitorios eso está muy gracioso este es mi horario y listo ya terminé mi primera clase y estuvo muy buena ya que fue la primera clase que tomé totalmente en inglés y personal ya que anteriormente la había tomado en línea y esta vez fue presencial por cierto quiero comentar que las clases son cuatro días a la semana de lunes a jueves y es de ocho y media de la mañana a diez veinticinco es un buen horario y pues como les comento toda la clase desde el inicio hasta el final es en inglés el maestro pues si habla español pero procura no hacerlo ya que de eso se trata de ir practicando el inglés y mi nivel es medio bajo y pues se termina el curso en mayo veinticinco y por el momento voy al 7-eleven a comprar algo a desayunar aquí les puedo mostrar el 7-eleven a ver que hay para comprar y esto fue lo que me compré un steak and cheese burrito a ver que tal pero me lo comeré ya que llegué a la casa nada más me compré dos porque es mi desayuno aquí están este paquetito y así las calles de San Isidro nuevamente la parada del trolley aquí voy caminando rumbo a mi casa y pues en un rato hasta las tres y media son las diez y media me toca ir a trabajar faltan bastantes horas desenfoco mucho la cámara porque no la voy viendo realmente pero pues a ver cómo nos va mañana es otra clase y viernes a descansar de la clase porque trabajo ese día y pues hasta aquí por el momento hey que onda pues el día de hoy nuevamente voy hacia la escuela y pues es mi segundo día de clases el día de ayer estuvo muy buena la clase y espero hoy tener unos resultados positivos como el día de ayer el maestro se llama se apellida la bastida y es muy 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 buen maestro a mi parecer con un día que estuve de clases se pudo notar que le gusta mucho lo que hace y que lo hace muy bien o sea dar clases y pues allá vamos hacia la escuela otra vez son las ocho de la mañana y y y y y